Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver cómo se juega PING Magi, Arena of the Planes Walker Es un juego diseñado por quien sabe quién, no viene en la caja Pero publicado por Wizards of the Coast y Hasbro Es un juego de pelea de dos jugadores, de dos a cinco Pero se juega bien de dos nada más Así que vamos a ver cómo se juega Muy bien, en Magic el objetivo del juego es disminuir la vida de tu oponente a cero Cada Planes Walker tiene esta tarjeta Y en cada una de ellas viene cuánta vida tiene Si en algún momento te disminuyen esta vida a cero Vas a perder En cambio si lo haces a tu oponente Tú vas a ganar El turno está dividido en varias fases La primera fase es tomar una carta Simplemente vas a empezar con tres Vas a tomar una carta de aquí Y la vas a poner en tu mano Estas cartas son de encantamiento o de hechizos Pues vas a poderlas realizar y tienen distintos efectos Después de eso vas a escoger a una de tus unidades De tus ejércitos que estén en el tablero Por ejemplo aquí solamente mi Planes Walker está en el tablero Y lo vas a activar En ese momento vas a poderte mover tantos espacios Aquí un, dos, tres, cuatro, cinco Como diga tu carta En esta carta están todas las estadísticas de todo lo que hace cada unidad En este caso esta chandra tiene seis de movimiento Cinco de rango Cuatro de defensa Y tres de ataque Una vez que me moví Puedo elegir sacar a mis personajes O a mis tropas Hasta cinco de rango de distancia Un, dos, tres, cuatro, cinco Por ejemplo lo puedo sacar aquí O lo puedo sacar acá No sé, donde sea Eso solamente se puede hacer antes del turno tres Del turno tres Y puedes sacar dos unidades En tus siguientes turnos vas a poder activar uno de los tres unidades que están en el tablero Y vas a moverte Lo que sigue es atacar Si quisiera atacar En este turno no puedo porque ya saqué a mis personajes Simplemente vas a poner a tirar los dados de ataque Y a compararlos con el de la defensa de tu oponente Si quisiera atacar Simplemente tiraría los dados equivalentes a su ataque Que es tres a su valor de ataque Y por cada espada que saque Le voy a hacer uno de daño Pero él no está indefenso Porque tiene sus dados de defensa En este caso Chandra ataca con una espada Pero el otro Planeswalker se defiende con un escudo Existe terreno en el mapa Y dependiendo de hacia donde te muevas Van a pasar distintas cosas Por ejemplo, si me muevo aquí al agua Inmediatamente va a acabar mi movimiento Si tuviera cuatro, pues ni modo Me lo acabo Si quisiera subir a un terreno elevado Simplemente contaría uno Luego tendría que subir Que gastar otro punto de movimiento para subir Dos Otro para entrar Tres Y cuatro Existen también estos simbolitos En el tablero Están distribuidos de acuerdo a la construcción del mapa Y si me pongo encima de él Todos mis ejércitos van a tener este bonus Aquí por ejemplo Este me da más uno de poder O sea que cuando ataque Voy a tirar con un dado más Este A todas mis tropas A todas mis tropas Le da más dos de movimiento Y por último Este A cada una de mis tropas Le da más uno de defensa Cada Prince Walker Viene con un mazo Correspondiente a su color Por ejemplo Chandra tiene todas estas cartas Y Tienen distintos efectos Por ejemplo Este es un enchantment Esto significa que Se lo voy a poder Añadir a una criatura Siempre y cuando Cumpla con las condiciones Y le va a dar distintos efectos Hasta que de alguna manera Se descarte Existen otro tipo de cartas Que son Sorceries Y esos son inmediatos En cuanto la bajes Puedes usarla Y Si cumples las condiciones Haces distintos efectos Aquí tienen un valor Para construir tus equipos Pero No tiene ninguna otra relevancia En La jugabilidad Una vez que hayas hecho eso Primero robas carta Luego te mueves Luego atacas Y puedes usar Algunas habilidades De las cartas Simplemente vas a avanzar El marcador De turno En esta Bonita hoja Y Antes Si matas a tu oponente Antes de este turno Pues Tu serás el ganador Y así es Como se juega Magic Arena of the Planeswalkers Adiós